Hola, ¿qué tal? Soy Van Efe Mula, periodista cultural, y en este vídeo os vengo a hablar sin spoilers de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott que llega habiendo levantado mucha expectación, porque evidentemente, y de forma inevitable llega con este aura de gran película, de película como las que ya no se hacen, una gran producción sobre un personaje histórico, y eso evidentemente la convierte en una de las películas quizás más esperadas del año. Esto quizás es un listón demasiado alto para una película que en realidad, aunque a nivel de factura visual y de producción está muy bien, y que evidentemente tiene un buen director detrás, en algunos aspectos la película no está a la altura. Primero de todo, creo que es importante apuntar que evidentemente Ridley Scott es un grandísimo director, un director que cuenta en su filmografía con verdaderas obras maestras, como por ejemplo Alien, Blade Runner, Thelma y Lewis, Gladiator, y que sin embargo no es un director para nada infalible. Todo lo contrario, más allá de mantener un listón siempre bastante alto, nos ha traído películas verdaderamente malas o fallidas, que contrastan mucho con estas películas tan buenas, icónicas y obras maestras de la historia del cine. Esto quiere decir que a la práctica, cuando se estrena una película de Ridley Scott, más allá de toda la parafernalia promocional que tenga detrás, uno no sabe nunca si se va a encontrar una buena película o una mala, puesto que lo mismo te puede traer El Último Duelo, que es una película magnífica, como por ejemplo La Casa Gucci, que era un auténtico cuadro. Así que yo fui con hype a la película, aunque también con esa cierta prudencia de lo que se puede esperar de un director que a la práctica ha sido casi siempre bastante irregular. Napoleón es una película de 2 horas 45, pagada por Apple, es decir, que no ha escatimado en gastos, hay mucho dinero puesto en la película, incluso que al parecer era una película mucho más extensa, tendrá un metraje de 4 horas cuando llegue a la plataforma. Y tengo que decir que las dos cosas se notan mucho, se nota el dinero puesto en pantalla, luce de maravilla y ahí es donde creo que Ridley Scott se mueve mejor, pero también se nota que es una película yo creo que más larga, no sé si mejor o no, ya lo veremos cuando llegue a las plataformas, pero sí que se nota recortada, porque es una sucesión de muchos eventos históricos a lo largo de todo este tiempo, pero abarcar toda la vida política o histórica de un personaje tan importante como Napoleón y pretender que todo sea tan picadito, con un ritmo tan frenético, hace que no te detengas emocionalmente en ver qué le estaba pasando por dentro, en su cabeza o en sus sentimientos a esta persona, con lo cual lo que estamos viendo es prácticamente una sucesión de eventos donde hay un monigote al que le pasan cosas y que tú racionalmente entiendes dónde estamos y qué está pasando, pero no te pasa por las emociones y eso hace que, al menos para mí, te desconectes un poco de la historia. A mí me ha parecido interesante, tan interesante como creo que es la propia figura histórica de alguien como Napoleón, sin embargo, creo que el acercamiento, la exploración psicológica del personaje es muy superficial y está muy lejos de tener un resultado notable. Más allá de eso, parece incluso que hay una pretensión de caricaturizar o de ridiculizar esta grandiosidad de Napoleón y eso sí que me parece lo más fallido de la película, porque al final, tratando de querer ser como gracioso o ridículo para contrastar con toda la épica de todas las batallas y todo lo que vemos por otro lado, hace que al final sea la película la que parezca ridícula y no tanto el personaje histórico. Da la sensación como que Ridley Scott se fuerza un poco a querer hacer algo más histriónico, como hacía, por ejemplo, George Coslantimos en La Favorita, pero me parece también que no es esa película, ya acaban siendo, parece, dos películas distintas, una bien dirigida y otra que no, donde sí de verdad la película se ve grandiosa, es en las batallas, de verdad que son espectaculares, son increíbles, emocionantes, me gusta que sean tan explícitas porque al final es una película antivelicista y por lo tanto tiene que verse sangre y vísceras y eso creo que está bien, tiene que verse como algo real, donde hay gente que está muriendo y personas que están sufriendo. En general toda la ambientación me ha encantado, sobre todo las escenas de palacio, hay esos momentos de claro oscuro, esos momentos históricos como las coronaciones, etc., donde vemos claramente que se están inspirando en cuadros de la época y a mí me parece que ese resultado, sobre todo verlo en pantalla grande, es algo que como que te pasa por encima, es una de esas grandes películas en ese sentido. Pero la desconexión con el personaje, tanto porque lo hacen un poco Bob Alicón como porque Joaquín Fénix parece que no acaba de encontrar su lugar, a veces parece que está haciendo otro personaje disfrazado de Napoleón, hace que no te importe demasiado lo que le pase porque no hay empatía con él, no estás puesto en su lugar, no reconoces qué le está pasando por dentro, con lo cual te da igual si tiene hijos o no tiene hijos, si está enamorado o se separa, si gana o pierde, si vive o muere, o si está en el exilio, que literalmente esas partes duran tan poco tiempo que no te da tiempo ni a ver cómo este hombre está sufriendo esa nueva situación porque directamente ya estás pasando a otra. Y en cuanto a la falta de rigor histórico, como por ejemplo si Napoleón estaba o no cuando le cortaron la cabeza a María Antonieta o si verdaderamente dispararon contra las pirámides, yo creo que muy claramente esta película se está posicionando a conseguir un espectáculo visual y narrativo que enganche al espectador y no tanto buscar el rigor histórico. Así que si tú le compras eso no me parece verdaderamente un problema, simplemente tienes que ser consciente de que aquí va a haber muchas licencias y a mí en ese sentido no me molesta. Quizás me molesta más, puestos a ceñirnos a la historia, que no aparezca España por ningún lado, ni siquiera se la mencione, cuando en ese mismo periodo histórico Francia entró en guerra con España, incluso hubo como una invasión, así que por mucho que Napoleón en ese momento estuviera en Rusia, me parece como raro que España no salga ni mencionada. Le voy a dar un 6 a esta película porque realmente no está mal, no se hace aburrida, está muy bien filmada y es bastante impactante en muchos aspectos. Aunque quizás vista en pantalla pequeña no luzca tanto y en cambio sus defectos destaquen mucho más. Esto lo veremos un poco más adelante, solamente me da un poco de pena que no se haya conseguido, teniendo un buen director y mucho dinero, una película más redonda, más impactante y vuelva a generarse un poco la maldición de que no es capaz de crear una buena película con Napoleón, puesto que muchos directores lo han intentado, quizás el más famoso Kubrick que estuvo persiguiendo el proyecto durante años y finalmente nunca la rodó.